Hola, en este espacio queremos darte a conocer la importancia de la medicina ancestral y occidental. En cuanto a la experiencia que me ha dejado este taller, yo creo que ha sido enorme. El hecho mismo de poder profundizar ciertos aspectos comunicacionales que nos ayudan a poder desenvolvernos de mejor manera en nuestro círculo social y en nuestra comunidad es muy importante. En este taller de comunicación, bueno, he aprendido principalmente los elementos de la radio, también cómo pararse delante de un micrófono, ya que esto me sirve principalmente para ayudar en mi comunidad, invitando en los altos parlantes esta experiencia que hemos cogido en este taller. La experiencia que se ha tenido aquí en el taller de comunicación ha sido, en realidad ha sido muy fructífera, tanto como para los compañeros, porque se ha venido trabajando con todos los compañeros, la experiencia de grabar, la experiencia de saber hacer un guión, la experiencia de saber identificar un tema en sí de las comunidades ha sido muy buena. En sí a mí sí me ha servido y lo pienso practicar y también llegar a conocer a las personas de mi comunidad. Por eso está así, pálido, sin querer comer. Verá, mamita, vamos a limpiar con hierbas, ortiga, ruda, Santa María, eso es bueno, bueno, verá. ¿Qué te pasó, Wambraiki? Vamos, vamos donde Taita José, él te ha de curar. En este taller lo que yo he aprendido es una pauta radial, las cuñas, cómo realizar los guiones. Lo que yo llevo una experiencia más bonita de aquí es que esta organización nos ha permitido a los jóvenes realizar cursos. En la comunicación es, o sea, saber algo dentro de la comunidad, compartir o difundir a los demás que no saben. Hemos construido cuatro guiones, el tema ha sido del COVID, de la salud, de la desnutrición infantil, el tema del agua que es muy importantísimo para nuestras comunidades. Nosotros en estos talleres personalmente hemos aprendido muchísimo y hacemos de que esto podamos hacer un poco más profesional al tema de la comunidad y nosotros podemos también seguir aprendiendo, aprendiendo y poder seguir exponiendo un poco más a otro nivel, diciéndolo así. Este proceso de formación y capacitación también que se ha hecho con vigilantes comunitarios que son parte de un proceso de acá, de otro proceso también del tema de comunicación, terminan siendo estratégicos en este proceso que estamos trabajando. El tema de comunicación hemos hablado y hemos planteado de que tiene que ser transversal, pero en acción, porque hoy en la actualidad termina siendo fundamental para poder contrarrestar y para poder mejorar la calidad de información respecto a acciones de prevención para poder evitar no solamente el COVID, sino otras enfermedades que aquejan nuestra población. Bienvenidas a esta hora de la tarde. El 27.7 Radio Nuevo Anecer, tu radio comunitaria. El 27.7 Radio Nuevo Anecer, tu radio comunitaria.